Hola, mis amores, buenos días. Bueno, pues ya hoy es miércoles 19 de mayo del 2021 y mi valor que es fortaleza, ¿ok? Bueno, empecemos con estas palabritas de la semana. Amigos, vecinos, comunidad, hogar y familia. Este es lo importante, la familia, ¿sí? Para mí es muy importante la familia, tiene un valor muy, 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 muy importante, la familia. Amigos, los amigos son... Es algo lindo tener amigos. Vecinos, ¿por qué no tener unos muy buenos vecinos, unos vecinos así como con padres que si necesitamos, ahí estamos vecinos para apoyarnos unos a otros. Y la comunidad, también es importante la comunidad, ¿sí? Porque es parte de donde nosotros estamos viviendo. Entonces, lo que pasa en la comunidad también nos afecta a nosotros. Entonces, debemos de ser unidos toda la comunidad. Y el hogar, pues esto es muy importante. Estas dos, hogar y familia. Bueno, miren, mis amores, el examen de exploración lo tenemos, este, el jueves. Pero pues yo no les puedo decir que van a estudiar si van a tener el jueves el examen. Entonces, hoy me permito meterme tantito en la materia de español para poder ver unos puntos de lo que vamos a ver en el examen de exploración. En nuestro libro de la India, aquí de países, vamos a buscar dónde está la India. ¿Qué son los puntos importantes? Acuérdense dónde se encuentra ubicado la India. En el país se encuentra en Asia, ¿sí? Entonces, son cosas que también tienen que ver y que son importantes. Después, otro punto también muy importante, pues acuérdense de su capital, la Nueva Delhi, es la capital de la India. ¿Qué tenemos? Que no tenemos, sino que sabemos de que la India tiene un animal que es muy sagrado, que los cuidan mucho. ¿Cuáles son? Las vacas, ¿verdad? Las vacas son los animales sagrados para la India. No las matan, ellos no matan. Hay de vacas como aquí hay de perros, así en la calle. ¿Sí? Aquí anda una vaca suelta, pues ya rápido se la llevan y ya hicieron sus carnitas y ya barbacoa y visteces y todo, ¿verdad? Allá no, allá está prohibido. Para ellos es mejor que les esté dando leche y tener leche de así, siempre. Entonces, no matan a la vaca. Que la maten, olvídense. Se va a la cárcel. Que las golpeen o que las lastimen o que les griten. Si andan en la calle y pasa un carro, el carro tiene que esperar hasta que la vaca se quiera quitar. No se puede bajar ni con una barra y hay vaca. O como aquí, que agarran piedras y... No, allá no. Está prohibido. Entonces, quedamos que las vacas son los animalitos sagrados allá en la India. ¿Sí? Y también, algo muy importante, los colores de la bandera. Acuérdense cuáles son. Anaranjado, blanca y verde. Y en el centro hay una rueda que significa chaca. Entonces, eso también es muy importante y tiene 24 picos. Es algo que tampoco tienen que olvidar. Y de aquí, pues, tenemos también este señor que fue un emperador, Shan Han, que fue atributo al amor de su esposa, que él hizo una construcción muy hermosa. Y él tuvo 14 hijos. Y después también tenemos el sari. El sari es una vestimenta que usa más jovencitas. Y aquí se podrían ver en la imagen. Así como les pusimos nosotros que las pintaran, que pusieran tela roja. ¿Se acuerdan? Entonces, es muy importante también saber que ellos, el sari es una vestimenta muy importante para ellos. Entonces, esos son detallitos que hay que repasar. Acuérdense, de la India, ¿sí? Es para nuestro examen de exploración. Y bueno, vamos a ver nuestra materia que es español y de ahí vamos a continuar. Nos vamos a ir a la página 159. Aquí me dice, lee en grupo. Yo leo y ustedes siguen con su vista. Y aquí vamos a identificar las palabras de nuestra semana, familia, vecinos, hogar, amigos y comunidad. Y me va a gustar que, por ejemplo, las palabritas, ya ven que hay que recortarlas. Las van a recortar. En su cuadernito van a pegarlas. Por ejemplo, en familia, pues pueden dibujarse ustedes, papá, mamá y sus hermanitos. Y así me la ponen. Y abajo, familia. En el hogar, dibujar su casita. Así. Ah, esta es mi casa o un departamento. Y así. La dibujan y ponen hogar. Vecinos, pues hagan más casitas. Las casitas de al lado, la de al lado. Si viven en un edificio, el edificio arriba y abajo. Y ponen vecinos. Y amigos, se pueden dibujar ustedes, dice sus amigos. Los amigos de la escuela, sus amigos de la colonia donde ustedes viven. Y la comunidad. Bueno, pues yo vivo en Tucson, en mi comunidad. Pues puedo dibujar el puente. Y así. Lo que ustedes gusten de Tucson. ¿Ok? Bueno, vamos a leer. Dice, con mi familia yo tengo un hogar. Tenemos vecinos y muchos amigos. Vivimos felices en comunidad. En paz y armonía. Disfrutamos estar. ¿Ok? Bueno, le vamos a dar vuelta a nuestra página. Y aquí hay una lectura. Aquí hay una lectura. Acuérdense que primero la vamos a leer con nuestro dedito siguiendo la lectura. Ya después, que ya la maestra ya la leñó. Pues ustedes leanla solitos. Porque esta lectura les sirve mucho a ustedes. Entonces, vamos a ver. Dice, Alejandro y Rodrigo son amigos. Vamos a ver qué tenemos que hacer primero. Dice, identifica las sílabas con DR y las van a ir rayando. Encuentra algunas palabras de la semana. Bueno, con el color rojo, ya saben que es el de la maestra Betty. Me van a ir rayando hacia abajo las palabras que encuentren de la semana. Perdón. Y también, donde encuentren la sílaba D y R, me las van a también a rayar. Así, con el color rojo. Empezamos. Dice, Alejandra. Ahí está una. DRA. Y Rodrigo y Rodrigo son amigos. Acuérdense, amigos. Les gusta inventar cuentos. Dice Rodrigo, otra vez D, había una vez un dragón. DRA, que aventaba piedras, DRA, a los vecinos. Sus padres, DRE, estaban muy preocupados. Eso no está bien. Hasta que un día el dragón, DRA, aprendió a jugar ajedrez, DRE. Y ya nunca más aventó piedras, DRA, y tuvo muchos amigos. Perdón. Alejandra, DRA, también cuenta un cuento. Había una vez un dromedario, DRO, que cada vez que quería hablar, ladraba. DRA. Ladraba. DRA, estaba muy triste y decía, yo no quiero ladrar. DRA. Como perro. Wow, wow, wow. Yo quiero ser como los demás en mi familia. Hasta que un día se le apareció un hada madrina, DRI. Y con un toque de su varita mágica, le quitó el ladrido, DRI. ¿Cuál cuento te gustó más, el de Alejandra o el de Rodrigo? Ustedes tienen que decir cuál les gustó más, el de Alejandra o el de Rodrigo. Hasta ahí lo vamos a dejar, mis amores. Si les gustó más el de Rodrigo, le ponen aquí, Rodrigo. Si les gustó más de Alejandra, aquí escriban el nombre de Alejandra. ¿Vale? Y nos vemos mañana, si Dios quiere, para terminar nuestro tema de la D y la R. Ok, bueno, este, estamos en exámenes. No quiero dejarles mucho trabajo, entonces vamos a ir trabajando despacito porque tienen que estudiar para las demás materias. Aquí, nada más tuvimos que estar subrayando. Eso es lo único que tuvimos que hacer y leer. Y ver cuál cuento nos gustó más. Alejandra o Rodrigo y ponerlo aquí abajo. Es lo único que vamos a hacer. Bueno, pues les deseo mucha suerte para sus exámenes. Acuérdense que todavía tienen los demás, inglés, computación, de deportes y exploración que lo tenemos mañana, si Dios quiere. Bueno. Ok, niños, se me cuidan mucho. Nos vemos. Ahorita regreso yo con la materia de matemáticas.